El placer saludarles, bienvenidos a la hermosa región de los lagos. Estamos cruzando el canal de Chacao porque queremos llegar hasta la comuna de Quillón. Allí vamos a conocer a Lynn Rappu, una Rapanui que va a cumplir su sueño de niñez en pocas semanas más. Él quiere unir el continente americano con la isla Rapanui. En una embarcación polinésica bastante precaria, sin motor, sin muchos tripulantes, sin GPS, solamente guiados por el viento y también por las estrellas. Es precisamente que vamos a comenzar esta historia en el ombligo del mundo. Junto a la cámara de René Garcés los invito a conocer la historia de este hombre. Fue una conversación cualquiera donde escuchamos una historia mágica, la de una embarcación que se construye en la isla de Chiloé, una especie de catamarán con finalidades inimaginables. Baka Taurua es una embarcación ancestral con dos cascos, como una canoa, con dos cascos sobre los cuales los polinésicos pudieron viajar y conectarse entre todas las islas de Polinesia. Entre Rapanui, Hawái, Tahiti, Autearoa, que es Nueva Zelanda. Tal idea, tal objetivo, había que conocerlo. Tomamos rumbo hacia la isla de Chiloé, específicamente a la comuna de Quellón. Su marido era ahora el objetivo a contactar. Queremos conocer a este loco soñador isleño que quiere navegar como sus ancestros y conectar el continente con Rapanui. ¿Dónde estamos? Yorana. Yorana. Y el arco, Yorana. En un astillero está la asombrosa construcción. El Baka Taurua avanza día a día para cumplir el sueño de niñez de Lin Rapu, tal como lo hicieron sus ancestros, obligados, como cuenta la leyenda. Decía que nosotros provenimos de Jipa, un continente llamado Jipa, que se estaba hundiendo. Entonces los ancestros empezaron a construir Baka Taurua, Baka Jóer y empezaron a emigrar. Quiere cambiar la historia aquí de Chiloé. Solo una vez, esta idea se concretó pero a medias. Su padre levantó una embarcación parecida para unir Rapanui con Chile, pero el viaje terminó abruptamente. Venían a mitad de camino y se toparon con un acorazado americano. Y ahí los americanos lo pararon, lo subieron a la embarcación y le dieron un esporonazo a su embarcación. Y decía, ¿para dónde iban? A Chile. Y lo trajeron y lo bajaron en Arica en ese tiempo. Trabaja con Ambrosio su brazo derecho, un constructor de Ribera que por más de 20 años en este lugar escuchó la historia y no dudó en ningún minuto que esto se lograría con maderas nobles de la zona. Porque tiene mucho más durabilidad que cualquier otra madera. 20, 25, 30 años dura el ciprepo. Ninguna otra madera dura tanto tiempo como el ciprepo y clavo de cobro. Para algunos una locura en estos tiempos, para él algo que realizará solo en un par de semanas. No le veo cuál es el problema. En el caso mío no le veo cuál es el problema porque esa es la palabra rescatar la navegación ancestral. O sea, volver a lo que era antes mis ancestros y aprender esa riqueza que se está perdiendo. Pero cómo viajar de esta manera, dice estar preparado gracias a las historias y enseñanzas de sus padres, tíos y también abuelos. Yo sé que mis tíos ahora van a decir, mira, lo está cumpliendo y yo digo, tíos, muchas gracias por las enseñanzas de esos tiempos. Que él me hablaba de las estrellas Matariki, que son las peyades, me decía Matariki, Matamea. Me hablaba de las constelaciones en Oe. Yo tenía que escucharlo nomás. Y hoy en día lo voy a ocupar, esa enseñanza que me dejó mis tíos. Hoy en este momento tengo ganas de llorar de lo que estoy hablando. No es un objetivo cualquiera, por eso se ha preparado para ver con sus propios ojos qué se puede y para eso ha estado en diversas islas de la Polinesia. Para cumplir con este gran sueño, que no es solamente mío, es un sueño yo creo que, este más que de todos los Rapanui de hoy en día, este es un sueño de los ancestros. De volver a retomar el camino o la senda de Jotumatuba de nuevo. Entonces, ellos nos abrieron el camino a nosotros para ir a retomar lo que es la navegación de nuevo en Hathaway. Estuvimos dos meses allá y otros meses en Nueva Zelanda practicando con jóvenes de Rapanui. O sea, ya tenemos noción de lo que vamos a hacer hoy en día. Desde Rapanui, su mujer lo apoya a ojos cerrados, porque este Bacataurua no solo es un sueño personal, este proyecto es algo más que un capricho. Navigar con tanta velocidad y con una precisión tan exacta, había que ser grandes sabios para poder hacerlo. Este Bacataurua va a ser como una universidad para aprender a viajar como los ancestros, gracias a las estrellas, gracias a los corrientes, gracias a las aves. Hoy, a pesar de la falta de apoyo, este Bacataurua sigue tomando forma no solo con maderas resistentes, sino con una convicción histórica. La primera embarcación que unirá al continente con la mágica isla de Rapanui, solo guiado por aves migratorias, el viento y el mapa del firmamento. Todo el equipo de Chile Conectado quiere que Lin cumpla este sueño de niñez, porque el Bacataurua estará listo en el mes de noviembre, junto a los ancestros que lo están viendo desde arriba. Desde la hermosa ciudad de Quellón, nos despedimos junto a la cámara de René. Gracias. 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 Gracias.